Música A tener el agrado de presentar al doctor Luis González del Valle, economista con alma mater en la Universidad del Pacífico, del cual ha sido también catedrático. Dedicado al campo de la economía el doctor Luis González del Valle actualmente es director del diario Síntesis, diario dedicado a la economía y negocios. Además, asesor y consultor de empresas Vamos a tener el agrado de escuchar con la conferencia Estrategia en una economía de mercado con ustedes el doctor economista Luis González del Valle Tengan todos ustedes muy buenas noches Cuando conversé hace más o menos unos 15 días con el ingeniero César Fuentes y me encargó el difícil tema de la estrategia de desarrollo en términos generales para una economía de mercado en 25 años asumí esta responsabilidad con él y con el Colegio de Ingenieros a quienes, dicho sea de paso, agradezco por la confianza que han depositado en mi persona y de paso aprovecho la ocasión también para saludar a todo el sector profesional de industriales que cumple una labor tan destacada y tan importante en el desarrollo del Perú que es justamente el tema alrededor del cual se circunscribe mi exposición Yo quisiera empezar a presentar un cuadro de cómo está el Perú área por área sector por sector en forma muy resumida de modo tal que podamos hacernos una idea de cuál es el modelo o el supuesto modelo que se está aplicando en la realidad que vivimos todos los días El Perú está viviendo un sistema de libre mercado quizás uno de los sistemas más libres del mundo No he podido encontrar yo en Chile en Argentina en Colombia en Ecuador en Brasil en las experiencias que he podido revisar tanto de lejos como de cerca un sistema que tenga el grado de libertad como para que el mercado sea prácticamente el que decida qué cosa es lo que debe desarrollarse y lo que no Entonces en una circunstancia como la que nosotros estamos viviendo aquí resulta esencial saber qué cosa es lo que este modelo económico que se está aplicando en el Perú está creando como mercado y qué mercados van a ser rentables e interesantes y qué mercados no en una realidad como el Perú de hoy día y si seguimos con el modelo en la realidad del Perú de fines de este siglo y del siglo XXI que se nos viene Antes de entrar a detallar un poco el perfil de este modelo y de este mercado creo que resulta fundamental y conveniente mencionar que en el Perú se han satanizado muchos términos por ejemplo el intervencionismo estatal suena casi realmente a una lisura y resulta que el intervencionismo estatal es la piedra angular del manejo de los gobiernos más desarrollados del mundo y de los menos desarrollados también que tienen sus economías ordenadas y dirigidas a una determinada situación o a un determinado objetivo entonces estamos viviendo nosotros una situación en la cual se le está dejando prácticamente todo al mercado para que conduzca a este país y a las fuerzas vivas entre las cuales obviamente nos incluimos hacia una situación en la que no se sabe qué cosa saldrá adelante y qué cosa no entonces en esta primera etapa del gobierno de Fujimori que ha durado cinco años ahora entra él a una segunda etapa a partir del 28 de julio se consiguieron grandes logros en materia de estabilización de la economía del país que la recibió absolutamente desestabilizada y para curar el recordado mal de la hiperinflación tuvo que optarse por el camino de la hiperrecesión elemento que logró conjurar la subida tormentosa que tuvieron los precios a fines del gobierno aprista consigue el ingeniero Fujimori casi terminar de derrotar el fenómeno terrorista creando un ambiente de tranquilidad y una plataforma necesaria para los procesos de inversión consigue el ingeniero Fujimori casi la reinserción total y completa del Perú en el mundo financiero internacional lo cual nos ha abierto las puertas a que vendan grandes capitales como la telefónica de España y otros a los procesos de privatización y hayamos podido vender las empresas estatales las empresas públicas a estos capitales que están en proceso de modernizarlas y llevarlas a un desarrollo mejor y un conjunto de otros elementos positivos han sido la característica del gobierno de Fujimori en su primera etapa y como obviamente es lógico de suponer también ha tenido una serie de efectos que han quedado marcados como huella en la economía de cada día de cada persona de cada empresa de cada gremio del país entonces este modelo económico aplicado para arreglar la economía del país ha tenido grandes logros pero tiene a su vez en estos momentos algunas deficiencias que va a ser importantísimo corregir justamente en esta segunda etapa del gobierno de Fujimori va a ser imprescindible que el gobierno el estado decida intervenir en los mercados cosa que no ha hecho mucho en los primeros cinco años de gobierno como lo hemos podido notar el dólar ustedes saben es la mercadería más barata que existe en el Perú nunca antes tuvo menos capacidad adquisitiva que ahora es un récord histórico pero definitivamente un récord negativo el gobierno tiene que intervenir de alguna forma para que no exista una mercadería desbalanceada que a su vez hace que todos los precios y todos los sectores que se vinculan con el billete verde se desbalanceen en una serie de variables que empujan en unos casos y desalientan en otros su desarrollo entonces la necesidad de la intervención estatal en una economía de libre mercado es fundamental porque el libre mercado existe dentro de un marco y ese marco lo debe señalar el gobierno en estos momentos el marco no está claramente definido por ejemplo si nosotros queremos llegar con un buque a un puerto tenemos que tener en primer lugar la definición del puerto hacia donde queremos ir en segundo lugar una tripulación adecuada que sepa manejar el buque para llevarlo a ese puerto y después obviamente una brújula para saber por donde estamos yendo y ver si nos dirigimos a puerto o no entonces es este conjunto de elementos lo que hace el éxito de un programa de desarrollo y obviamente el éxito también de un gobierno entonces ¿qué cosa es lo que está pasando ahora en el Perú? no existe por decirlo de forma concreta un macro plan mejor dicho ¿cómo podemos saber a dónde vamos si no nos lo han dicho? por ejemplo ¿vamos a hacer una economía un país que va a descansar sobre el profundo y permanente desarrollo de las materias primas? ¿vamos a hacer un país donde el Estado sea quien absorba la mayor cantidad de excedentes para redistribuir esa riqueza entre la población? ¿o vamos a hacer un país donde se balancee la extracción de excedentes entre el sector privado o el sector público? ¿vamos a hacer un país de importaciones de casinos de cupriers de hamburguesas importadas? ¿vamos a hacer eso más lo otro? ¿qué vamos a hacer? no lo sabemos no nos lo han dicho entonces no tenemos un puerto de destino claramente definido todavía ¿vamos a hacer un país donde se priorice el turismo más que la industria la industria más que el turismo el turismo más que la construcción civil? ¿realmente qué sectores van a tener prioridad sobre otros en la atención del gobierno para desarrollarlos más porque aportan más a los objetivos que el gobierno quiere lograr? en estos momentos el plan el macro plan no está terminado de definir y no sabemos exactamente a qué puerto vamos podríamos decir que estamos saliendo en un viaje al Caribe pero no sabemos a qué lugar del Caribe nos estamos dirigiendo y es importantísimo que el gobierno tenga muy claro que el puerto de destino es importante porque eso hace la definición del país que queremos en el futuro entonces aparte de todos estos elementos que son hacia dónde vamos a apuntar todas las fuerzas del país tenemos también cómo vamos a hacer para llegar a ese punto de destino es decir qué instrumentos vamos a utilizar de qué manera qué logística vamos a tener cómo vamos a financiar el desarrollo y todo esto que también entra dentro de uno de los capítulos necesarios de un macro plan para darles una idea de lo que significa este intervencionismo del Estado mejor dicho hacer un plan y velar porque el cause el rumbo y el acercamiento al objetivo se cumplan tenemos por ejemplo casos como el caso chileno el caso chileno en estos momentos se puede graficar en un hecho muy importante nosotros estamos próximos a firmar un acuerdo bilateral Perú-Chile mediante este acuerdo van a haber algunos productos chilenos que van a ingresar al Perú sin pagar aranceles y van a haber algunos productos peruanos que van a ingresar a Chile sin pagar aranceles entonces la competencia entre los productos fabricados en el Perú y los productos fabricados en Chile va a ser más intensa entonces sale la primera pregunta ¿qué cosa queremos favorecer para sacar adelante el acuerdo Perú-Chile? queremos favorecer la inflación queremos favorecer que no haya inflación y que se desarrolle en algunos sectores más que otros yo les pongo un caso por ejemplo la industria farmacéutica nacional en el caso de la industria farmacéutica nacional esta industria compra sus insumos en el extranjero con 15% de arancel mejor dicho lo que cuesta 100 en el extranjero llega a costar 115 con el arancel ustedes saben cuánto cuesta en Chile lo que cuesta 100 en el extranjero cuesta 100 en Chile porque a través del tratado de libre comercio con México traen los insumos de México a cero arancel entonces imagínense ustedes lo que va a pasar cuando se abran contundentemente las fronteras para que los productos peruanos vayan a Chile y los chilenos vengan al Perú lo que puede pasar con la industria farmacéutica nacional que tiene costos ya elevados respecto de Chile en 15% entonces sencillamente el producto chileno va a ganarle la batalla del mercado al producto peruano entonces va a ocasionar una secuela de desempleo etc entonces si no tenemos un plan en medidas aisladas no vamos a acertar con el conjunto y nos vamos a equivocar con el efecto entonces es importante tener el plan tener un bull tener un puerto de destino donde apuntar y que el gobierno intervenga en los mercados para que el cauce que deben de seguir todos los esfuerzos de un país siempre se dirijan hacia ese determinado objetivo por ponerles otra anécdota que creo que es importante ustedes saben cuánto cuesta poner una fábrica en el Perú para exportar vamos a ponernos en el hipotético caso que empresas importantes como la Daiwo o como la Hyundai decidan poner una ensambladora en el Perú para exportar autos a América del Sur si trae la ensambladora al Perú la ensambladora que puede costar un millón de dólares en el extranjero al ponerla y meterla en el país ese costo se convierte en un millón cuatrocientos cincuenta mil dólares solamente el hecho de la máquina puesta en Lima ustedes saben cuánto cuesta poner esa misma fábrica en Colombia esa que cuesta un millón de dólares afuera cuesta en Colombia un millón de dólares en Chile cuánto cuesta poner esa fábrica cuesta un millón de dólares porque todos los aranceles o los impuestos que se derivan de traer la fábrica y pasarla por las aduanas si la fábrica se dedica a la exportación el gobierno chileno le devuelve lo que ha pagado entonces la pregunta clara es si yo soy la Daewo o yo soy la Hyundai ¿dónde pongo la fábrica? si ya para arrancar a pensar en algo aquí en el Perú me cuesta cuatrocientos cincuenta mil dólares más ahora imagínense una fábrica de cincuenta y de cien millones de dólares las proporciones de las que estamos hablando es por esa razón que es esencial que el gobierno diga bueno vamos a fomentar las exportaciones ok vamos a crear industria que fomente las exportaciones ok y vamos a mirar al costado para que esa industria venga al Perú y no se vaya a Chile ok bueno si está pensando hacer esto hoy día yo como industrial internacional si lo fuera me iría a Chile o me iría a Colombia porque no puedo gastarme cuatrocientos cincuenta mil dólares más o cuarenta y cinco por ciento más en poner una fábrica que aquí a unos kilómetros con todo lo que hay en avance de transportes y comunicaciones en esa hora no me cuesta una cantidad significativa menor entonces eso es lo que le está faltando al Perú la intervención del gobierno en los mercados para definir el marco en el cual dentro de él va a haber libertad de mercado la libertad es definitivamente un concepto relativo y en el Perú el modelo que se está aplicando ha querido llevarlo a un nivel mucho más absoluto que lo relativo que ya es en todos los países que nos rodean entonces eso es esencial casos como el plan Vallejo colombiano que es un plan promocional de inversiones resulta de fundamental importancia porque el inversionista extranjero dice bueno yo donde invierto entonces analiza el plan Vallejo y el plan Vallejo le da una serie de facilidades tributarias no tributo impuesto a la renta durante muchos años no paga aranceles cuando trae sus maquinarias etcétera entonces el tipo dice bueno donde me meto me meto en Colombia y en Colombia se están metiendo justamente y en Chile están invirtiendo y en Venezuela están invirtiendo y en Colombia están invirtiendo y aquí en el Perú claro también están invirtiendo pero en qué están comprando lo que ya es de otros la telefónica etcétera no quiero quitarle méritos a este gobierno porque los tiene y muchos pero realmente en el Perú no hay mucha inversión nueva hay cambio de manos antes el Estado era propietario ahora es propietario el Bilbao Vizcaya antes el Estado era propietario ahora el propietario es la telefónica española antes el Estado era propietario ahora es propietario Sojevice etcétera mejor dicho es la misma propiedad que cambió de manos pero nueva inversión una gran planta que nosotros veamos y digamos bueno caramba han puesto una gran planta esta planta va a agotar pues tanto de producción de exportaciones de riqueza de empleo no estamos viendo ese cambio tan fuerte ahora yo creo que se viene un cambio y se viene algo en esa dirección pero si pudiéramos albergar más creo que sería mejor entonces esa es la intervención necesaria del Estado yo les pongo otro caso en el Perú hemos satanizado muchas cosas una de ellas por ejemplo es el latifundio el latifundio es una palabra impronunciable yo tengo un atrevimiento en este momento de decir latifundio y saben que el mundo funciona con latifundios con fundios medianos y con minifundios así funciona el mundo es más tenemos latifundios en la banca tenemos latifundios en el sector seguro tenemos latifundios por todas partes pero no los llamamos latifundios los llamamos líderes los llamamos los primeros de mercado como queramos entonces ¿por qué cuando no hay un plan y cuando no hay un bull un puerto de destino las cosas se pueden distorsionar? les pongo un caso muy simple está por emitirse una ley que es la ley de la propiedad de la tierra magnífica ley la tierra necesitaba una garantía legal de quien que quien la poseyera pudiera venderla alquilarla hipotecarla arrendarla quedarse con ella y hacer con ella lo que guste y por último era de él con su título de propiedad perfecto ¿para qué se hace esta ley de tierras? para darle a los campesinos que podríamos ser inclusive todos nosotros aunque psicológica y socialmente hay una cierta adversión hacia este tipo de giro especialmente proveniente desde la década del 70 por lo que ocasionó la reforma agraria en el caso del general Velasco que bueno la mayor parte de los que estamos acá podemos recordar y los efectos nocivos posteriores que hasta hoy los vivimos pero resulta que en la ley de la propiedad de la tierra se fija un límite a la propiedad entonces si nosotros tuviésemos un plan y en el plan dijese no las cosas tienen que hacerse así 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 entonces nosotros cada cosa que hagamos vamos al plan y decimos bueno estamos dentro del plan o no estamos dentro del plan señores corrijan no estamos dentro del plan pongamos las cosas en el plan porque si no no vamos a llegar a puerto entonces que cosa está pasando le ponen un límite vamos a poner la cifra 250 hectáreas como límite a la propiedad de acuerdo entonces digo yo si yo fuera lógico también tendría que decir que al señor Dionisio Romero le van a poner un límite para que solamente tenga 5 millones de dólares que sea millonario por 5 millones de dólares porque le ponen un límite a la propiedad de sus millones de dólares o yo solamente puedo tener una casa y un departamento como máximo entonces ese límite a la propiedad deja una sensación de que en cualquier momento se puede limitar la propiedad no quiero decir con esto que Fujimori o Alberto Fujimori el presidente de la república vaya a limitar la propiedad pero deja una sensación de repente a nosotros no porque estamos mucho más acriollados el Perú realmente se ha manejado con ausencia de planes lo conocemos todos es parte de nuestras vidas pero el inversionista extranjero evalúa y dice pero por qué le ponen límites a la propiedad no lo entiende es como que le explican a un inversionista extranjero y le digan señor sabe usted si su empresa tiene pérdidas usted de todas maneras tiene que pagar impuestos a las utilidades yo digo pero qué no sí fíjese la cosa es muy simple usted vota pérdidas entonces no lo calculamos en las pérdidas no vamos a los activos y calculamos el 2% del famoso impuesto a los activos que se denomina el impuesto mínimo a la renta usted gane o pierda me pague impuestos señor pero si yo solamente puedo pagar cuando van o no acá se paga cuando usted gana y cuando usted pierde entonces esas cosas no las entiende el inversionista extranjero entonces qué cosa está pasando nos falta el plan nos falta el bull nos falta el destino nos falta la claridad que eso da y nos falta la intervención del estado para que todos los esfuerzos el mío el suyo el de todos se vayan hacia ese puerto de destino hacia ese bull no podemos tener en un barco un tipo que en la mañana agarra el timón y lo dirige al noreste en la tarde el otro llega y lo dirige al sureste no vamos a llegar en una parte o sea mejor dicho vamos a llegar a alguna parte pero no sabemos a dónde el intervencionismo y quizás esto y yo quizás sea uno de los que se está encargando de romper con todos estos estos conceptos que la vida y la propia sociedad y la propia realidad mundial en muchos casos deformó el intervencionismo estatal no es bueno es magnífico ¿saben por qué? porque lo hace Estados Unidos lo hace Alemania lo hace Suiza lo hace Suecia conceptualícenlo como quieran pero si en el Perú el gobierno no interviene en los mercados libres que se han creado bajo este modelo económico esos mercados libres van a disparar al país a 50 lugares a la vez mejor dicho a ninguno entonces no vamos a optimizar nuestra estrategia de desarrollo y esto lo lleva ya en conclusión a lo que yo quería terminar este primer capítulo de lo que yo estoy exponiendo y es cómo es imprescindible en el largo plazo la intervención del gobierno para cautelar que ese puerto de destino sea el puerto donde realmente vamos a llegar el segundo punto esencial para la estrategia de desarrollo en una economía de mercado para pensar en 25 años cosa que nosotros pensamos muy poco realmente no sé si se acuerdan ustedes las épocas de la hiperinflación en el gobierno de Alan García con el ministro César Vázquez Bazán tratando de de domar el potro errático de los precios en esa época no se podía pensar en más allá de una semana fíjense los economistas nos enseñan en la universidad que el corto plazo es un mes ¿no? el mediano plazo es digamos que entre un año y tres años y el largo plazo son de cinco años a más bueno en el en el Perú de 1987 88 89 y 90 el corto plazo se transformó en un día porque había que abrir preparado por supuesto con algo que le evite a uno subírsele la presión no abrir las normas legales del Perón y de repente encontrar que le habían quebrado el negocio porque le habían subido el dólar o que le había pasado esto o que le había pasado a otro porque todos los días las cosas disparaban para cualquier sitio entonces felizmente estamos en otro Perú creo que le debemos eso a este gobierno le debemos eso al ingeniero Fujimori creo que su tenacidad su astucia y quizás su arrojo y su firmeza en mantener una línea ha traído tremendas ventajas al país lo reconozco plenamente y lo aplaudo pero también reconozco que del análisis de la evaluación de lo que está pasando surgen una serie de necesidades para que esa felicitación siga en forma continua porque al felicitar al ingeniero Fujimori durante cinco años más no vamos a poder felicitarnos nosotros porque este país va a estar mejor y ese es el apoyo que a mí me parece que debe de brindarle al menos la prensa la prensa crítica tratando de entregar crítica constructiva con propuestas de solución entonces primera propuesta para una estrategia de desarrollo de veinticinco años tengamos el macro plan y divulguemos el segundo elemento es el siguiente el Perú es un país de tres tercios un tercio es ilegal un tercio es informal y un tercio es formal si no queremos comprender que esa es la realidad del Perú probablemente estaremos hablando de Brasil u otro lugar la realidad del Perú es así tenemos contrabando narcotráfico y empresas en la clandestinidad tenemos sectores que están fuera de la legalidad porque el mercado los obliga a estar fuera porque si estuvieran dentro sucumbirían donde se encuentra la mayor parte del sector informal que no pueden convertirse en formal por el costo de transformarse a la formalidad y tenemos al sector formal que está conformado por capitales mucho más grandes que está conformado por estructuras de mercado que son mucho más concentradas en el sector informal cuántos fabricantes de calzado cuántos fabricantes de confecciones tenemos pues miles en el sector formal tenemos decenas son estructuras mucho más concentradas pero aquí hay algo que es esencial si nosotros dejamos que en esta sociedad de tres tercios se convierta en una sociedad ya más dispar de lo que es conforme siga avanzando el tiempo el sector ilegal e informal que ya son dos tercios de los agentes de la producción del país pueden convertirse en cuatro quintos y finalmente pueden copar el país ¿por qué? porque no podemos pedirle a ellos que se transformen a la formalidad con los engorrosísimos trámites legales notariales y registrales que eso implica tampoco podemos sugerirle convertirse a la formalidad pagando una estructura tributaria donde si ganan o pierden dinero de todas maneras tienen que pagar impuestos a las utilidades aunque las utilidades no existan no podemos pedirles que paguen tasas o sistemas o estructuras tributarias que los afecten tanto como a los formales pero los formales pueden resistirlo porque tienen mucho más capacidad de respuesta y de aguante por los capitales que están detrás y por los mayores mercados que manejan entonces tenemos que hacer algo para que este país no se informalice y no se ilegalice más porque si no nos vamos a convertir en un país ya no vamos a ser el país pesquero ya no vamos a ser el país minero ya no vamos a ser el país turístico o el país lo que quieran vamos a ser el país informal e ilegal y poco a poco estas grandes fuerzas económicas van a encontrar mecanismos para asociarse agremiarse y juntarse y van a empezar a dominar a la sociedad porque las fuerzas económicas terminan de transformarse en fuerzas de presión y las fuerzas de presión terminan de transformarse en fuerzas políticas entonces es esencial y fundamental para la estrategia de desarrollo del país que el gobierno intervenga en los mercados libres para crearles un cauce y para que el mercado dentro de ese cauce nade en aguas cada vez más formales eso es fundamental por ejemplo si una persona gana cuatro mil quinientos soles mensuales brutos ustedes saben cuánto se puede hacer con todas sus deducciones mensuales por concepto de FONAVI lo de aquí lo de allá las AFPs o el sistema nacional de pensiones impuesto las remuneraciones renta todo absolutamente todo se pueden hacer dos aulas escolares con sus deducciones mensuales de un año entonces como imagínense cuántos desayunos escolares se pueden hacer y eso es con las deducciones que le hacen al trabajador ustedes saben cuántas aulas escolares se pueden hacer con los sobrecostos que tiene que sufrir el empleador para poder pagarle cuatro mil quinientos soles de renta bruta y para que él se lleve aproximadamente pues digamos tres mil quinientos de renta neta o algo más bueno tiene que pagar dos punto siete aulas escolares entonces realmente para que una persona reciba cien resulta que tenemos que ponerle un costo como de trescientos porque hay que pasar por todos sus descuentos y después por todos los costos que enfrente el empleador entonces cuál es la preocupación que debe de tener el gobernante cuál es la preocupación que debe tener el estratega del desarrollo bueno en primer lugar señores vamos a buscar cómo racionalizamos esto porque es un problema ¿por qué? porque el mercado de trabajo y todos ustedes lo saben tanto o más que yo se ha informalizado es más en algunos casos se ha ilegalizado entonces estamos ante situaciones ilegales e informales promovidas por mecanismos que no pueden ser absorbidos por todos los agentes del país no pueden ser absorbidos porque el costo es extremo para muchas economías como pueden ser la economía de un comerciante de gamarra la economía de un microempresario ¿no? fuerzas vivas que el gobierno debe propulsar entonces hay muchas cosas que se tienen que afinar en el modelo que está aplicando el gobierno para que su resultado optimice una respuesta que lleguemos más rápido al puerto de destino que lleguemos más cómodos al puerto de destino que la pasemos mejor el tercer elemento esencial que es en el aspecto previo a la estrategia de desarrollo que debe seguir el país es el marco legal nosotros tenemos en el Perú un problema con la justicia de una encuesta realizada por la firma apoyo que es una firma muy prestigiada en el campo de la investigación de mercado probablemente todos ustedes han oído hablar de apoyo se detecta que más del 80% de la población de Lima piensa que el sector judicial no funciona entonces imagínense lo que piensa yo se paso yo pude ver una investigación que fue encargada por inversionistas extranjeros y por el banco mundial mejor dicho estas investigaciones están en poder de los inversionistas extranjeros el inversionista extranjero sabe que si tiene que litigar un problema que tiene que ventilarse en un juzgado no, tiene que pasar pues una un periplo de situaciones que prácticamente tendría que adivinar cuál es el resultado pero no puede profetizar sabiendo él que tiene la causa justa entonces el marco legal es esencial para que la inversión y el desarrollo camine bien después se necesitan normas promotores concordadas con los sectores por ejemplo digo yo lo siguiente el constructor civil ¿qué necesita el constructor civil para construir más? ¿por qué? porque va a generar empleo va a generar riqueza va a generar impuestos el gobierno va a utilizar esos impuestos va a redistribuir el ingreso y nos vamos a beneficiar todos por Dios ¿qué cosa necesita usted señor constructor para construir más? ¿qué necesito? necesito esto necesito esto perfecto entonces después de recoger qué cosa es lo que necesita el constructor civil el gobierno debe decir bueno ¿qué es lo que yo puedo darle al constructor civil de lo que el constructor civil necesita? entonces es excelente se establece una concordancia y se le da algo que promueva su actividad entonces en estos momentos las normas promotoras de desarrollo en el Perú están faltando les pongo otro caso yo siempre he defendido que el Perú debería de tener un sistema concesional mejor dicho concesiones por ejemplo ¿por qué todas las carreteras bueno ahora están más o menos interesantes están vueltas a poner bien pero dentro de dos años o dos años y medio empiezan los baches los badenes las persianas en las carreteras y la cosa se desfigura y de repente se olvidan pues de hacerle el mantenimiento el arreglo faltó el presupuesto lo destinaron para otra cosa o tuvieron que limitar el gasto o qué sé yo ¿por qué no entregan la concesión de las carreteras a un constructor nacional o internacional o mixto para que ese constructor tenga la concesión de esa carretera para poder cobrar un determinado peaje que tenga una comisión reguladora así como regulan las tarifas telefónicas etcétera que tenga una comisión reguladora que estudie para que a través de ese peaje pueda recuperar su capital pero que se dedique a poner bien las carreteras y de paso el concesionario promueve la construcción alrededor de las carreteras que es un extraordinario negocio que en el Perú está desierto entonces ¿por qué de la plata de nuestros bolsillos tenemos que seguir construyendo y arreglando las carreteras que es lo mismo que la plata del Banco Mundial porque se la tenemos que pagar si hay gente que está dispuesta a venir aquí poner su plata y cobrar un peaje parecido al que se cobra y poner esa carretera como Dios manda entonces ¿por qué no trabajamos un sistema de concesiones? por decirlo el señor de Zipán en el Perú casi no lo ve nadie lo tienen que pasear por el mundo para que lo vean es una maravilla pero lo tienen que llevar cargado al señor de Zipán con todos sus ornamentas y todos sus oros y sus reliquias y pasearlo por el mundo pasear esta maravilla por el mundo ¿y por qué no vienen al Perú a mirar al señor de Zipán? porque no sabemos vender al señor de Zipán porque no hay infraestructura alrededor del señor de Zipán siquiera para alojar debidamente a la gente que quiera admirar al señor de Zipán no podemos o sea no tenemos capitales internos como para desarrollar eso o el interés o el atractivo como para hacer entonces ¿qué cosa hacer con el señor de Zipán? ¿qué cosa hacer con el cañón del Colca? ¿qué cosa hacer con qué se yo cabotar?